El representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, Libardo Cruz, es uno de los congresistas que erradicaron una carta al presidente Petro y a su gabinete, donde le dicen no al proyecto que pretende eliminar el subsidio a la gasolina y a CPM en zonas fronterizas. Con el objetivo de solicitarle al Gobierno Nacional no seguir adelante con el proyecto del decreto por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 2135 de 2021, Ley de Fronteras, que pretende eliminar el subsidio de la gasolina y a CPM en zonas fronterizas, el representante a la Cámara, Libardo Cruz Casado, y la bancada parlamentaria del Departamento del Cesar, en rechazo a esta medida, radicaron una solicitud en oposición ante la Presidencia de la República y ministros de nuestro país. El decreto que pretende modificar los artículos en los que se asigna el subsidio al combustible y eliminar la mayoría de los municipios del Cesar del subsidio a la gasolina y a CPM diésel traería grandes consecuencias, así como el aumento del costo de vida, la disminución del empleo formal, la afectación económica a las empresas comercializadoras de combustible en la zona fronteriza, la disminución del turismo y comercio local y el aumento de la inseguridad. Cruz Casado tomó la vocería e hizo un llamado para que el Gobierno Nacional analice la difícil situación que sufren los colombianos y evitar que se vean perjudicados por las diferentes consecuencias que se podían presentar. Alzamos nuestra voz en beneficio del Cesar y Colombia, ya que este decreto afectaría considerablemente la calidad de vida y económica de los diferentes municipios. No podemos seguir permitiendo que se golpee el bolsillo de los colombianos, manifestó el representante por el Cesar Cruz Casado. Por su parte, como respaldo a esta iniciativa liderada por el congresista Libardo Cruz, los demás representantes del Departamento del Cesar también hicieron parte de esta decisión y firmaron dicha solicitud. Libardo Cruz también manifestó, en nombre de nuestro departamento y representación que nos otorga a la elección popular como representantes a la Cámara del Cesar y senadores de la República, solicitamos que no se modifique el artículo que beneficia a los municipios en zona de frontera, en especial a los del Departamento del Cesar, que se ha retirado inmediatamente el artículo que modifica los subsidios en la zona de fronteras. Por el momento, Cruz Casado ha expresado que el motivo más importante para oponerse es que de firmarse este proyecto de decreto, aumentaría significativamente el contrabando de combustible, así que la finalidad de esta ley es contrarrestar que esta práctica ilegal haga pieza fundamental de la economía del país.